En la calle larga, como te canto un fandango que yo te canto por Triana Sofiero cuarenta pavos para dormirme y en una cama no quiero amores Soy vagabundo y amante de la noche Y el aire de la calle a mi me huele a goma fresca Yo lo asumo, me lo cumo y me escapo por la cuesta Que pena, mira que pena, que mi mechero no tiene piedra Quien pudiera, quien pudiera, gritar olores en la arena Prima, veneno negro yo tengo en la sangre Y en mis brazos tengo cinco tatuajes Yo nunca lloro porque vivo en carnavales Yo pongo la careta y me lanzo a la calle 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 Y me lanzo a la calle